En esta reunión los delegados de la Dirección Nacional de Planeación y el Gran Acuerdo Social Barranca Bermeja-Ciudad-Región 100 años iniciaron los ajustes técnicos de los proyectos de vivienda, empleo, superación de la pobreza, educación y seguridad. Diego Dorado, vocero del Gobierno Nacional, recalcó que este proceso es un proyecto piloto para Colombia. Estamos identificando las fortalezas en áreas de poder estudiar la posibilidad de tener en Barranca Bermeja y la región un contrato plan que es una figura innovadora que creó el Plan Nacional de Desarrollo. Lo primero que hay que hacer para poder pensar en esa figura es ver los proyectos que hay en la región. Hemos encontrado que son unos proyectos muy interesantes con un trabajo impresionante detrás que lo soporta. El plan de saneamiento hídrico fue uno de los proyectos que más llamó la atención. Asimismo, el tema de vivienda. Veo muy interesantes proyectos asociados al tema de reasentamiento de barrios, al tema de construcción, al tema de vías de acceso, de vías de acceso tanto principales como vías de acceso terciarias para el apoyo al desarrollo agropecuario, proyectos asociados al tema de educación. En fin, hay un portafolio de proyectos muy interesante que ha adelantado toda esta alianza en Barranca Bermeja. Un balance positivo en términos de seguir avanzando en poder consolidar ese propósito de que Barranca Bermeja sea un ejemplo en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo en un territorio como tal. Ese piloto fundamental que seremos nos va a permitir poder apalancar recursos nacionales en las diferentes políticas que la gente nos ha dicho que son sus prioridades y que el próximo gobierno continuaría. Ejemplo, política de vivienda. Ejemplo, política de empleo. Ejemplo, política de todo lo que tiene que ver con la transición económica de Barranca Bermeja como la plataforma logística multimodal. El concejal Óscar Iván Vázquez destacó los resultados que hasta ahora viene alcanzando el gran acuerdo social Barranca Bermeja-Cidad-Región 100 años. Importantísimo. Se conocieron temas muy trascendentales para Barranca Bermeja en el tema, por ejemplo, de los contratos plan, que es una nueva figura que se está implementando a nivel nacional a través de los cuales las regiones, los municipios pueden entrar a dialogar y a concertar sobre los proyectos regionales que van a afectar hacia un futuro. Esta reunión se replicará en la ciudad de Bogotá la próxima semana en presencia de varios ministros del gobierno Santos. Gracias.